Vuelve No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pegado, vuélvetelo, ruego, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que seas, lo has ganado Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir, desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado, que es piedra de mí Vuelve No me importa si estás limpia, no me importa lo pasado, vuélvetelo, pido, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que seas, lo has ganado Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir, desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado, que es piedra de mí, desesperado Decidido a aceptar lo que seas, lo has ganado Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Sin ganas de vivir Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Sin ganas de vivir Vuelve Vuelve Por favor Como estés Como sea Que a nadie le importa Aunque te hayas manchado Aunque te hayas manchado de todo Para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa si has pecado, muero Te lo imploro, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, lo has ganado Decidido a aceptar lo que seas, lo has ganado Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito Necesito Tu cuerpo caliente A mi lado Para darme esa fuerza Que solo tú me has dado Ven Piedad de mí Vuelve Vuelve Aunque vengas de Dios Sabe dónde Aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos Para mí es igual No me importa lo que digas, lo que importa lo que has dado No me importa si estás limpia No me importa lo pasado Vuelve, te lo imploro, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, lo has ganado Ya no ves que sin ti soy un hombre escapado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito Necesito Tu cuerpo caliente A mi lado Para darme esa fuerza Que solo tú me has dado Te Piedad de mí Desesperado Decidido Decidido a aceptar lo que sea, lo has ganado Decidido a aceptar lo que sea, lo has ganado Desesperado 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 Decidido a aceptar lo que sea